Cuéntanos y escríbenos al WhatsApp más uno siete ochenta y seis ocho dieciséis noventa y uno noventa. Somos el cargador directo a tu energía. Abriendo puertas, un segmento para nuevos talentos que desean darse a conocer internacionalmente. Síguenos en las redes sociales como Programa Energía Total, Instagram, Facebook y Twitter. Abriendo puertas. Bienvenidos a Energía Total. Gracias por hacernos compañía. Un saludo a todas nuestras afiliadas amigas y por supuesto también a Enlace Juvenil retransmitiendo en horas de la tarde Energía Total. Hoy queremos darle la bienvenida a la entrevista musical de este espacio y es Juan Manuel Solís que presenta su nuevo sencillo Fue por la Cruz. A dúo con David Alfano. Muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy bien contento de estar con ustedes y siendo un jueves ya casi viernes nos emocionamos porque ya casi es viernes y contento de estar con ustedes presentando nuestro nuevo sencillo Fue por la Cruz que acaba de salir. Está recién sacado del horno. Vamos a hablar un poquito de la creación y vamos a hablar también pues de este dueto con David Alfano. Primero, lo primero. Cuéntanos Juan Manuel, ¿cuándo te inicias en la música? Un poco hace más de siete años iniciamos en el ministerio de la de de como cantautor. Soy de muchos años, muchos años escribiendo canciones. De hecho, antes de entregarme a Cristo ya escribía canciones, pero ya cuando venimos a los caminos del Señor es cuando decidimos ya empezar a grabar y lanzar música. Estuvimos muchos tiempos en el ministerio como el copastorado y estuvimos tan involucrados en el ministerio que dejamos a un lado lo que es la música, pero dije, como les comento, me empecé a ver las canas. Dije, ya me estoy haciendo viejo, tengo que cumplir ese sueño de, como dice la palabra, de que leíte a ti mismo en el Señor y te va a conceder las peticiones de tu corazón. Esa es una petición que tenía hace muchos años y gracias a Dios hace un poco, bueno, siete años atrás que lanzamos nuestro primer EP y no hemos dejado de lanzar música año con año. Y aquí estamos representando nuestro más reciente, que sencillo fue Por la Cruz que salió este viernes pasado. Excelente. Y bueno, Fue por la Cruz es un título que no necesita explicación, ¿cierto? Sin embargo, queremos saber, ¿fue por la Cruz que tú cambiaste qué cosa en tu vida? Fue por la Cruz, como dice la Biblia, que el mensaje de la Cruz es locura para otros, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, cuando pensamos en la Cruz y ponemos nuestra mirada en esa Cruz, la vida cambia, nuestro sentir cambia, nuestra perspectiva cambia. Y lo que cambió en mi vida fue que cambió mi matrimonio. Entonces, el testimonio que siempre digo, porque es bueno, tenemos tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero una de las cosas importantes que es la familia, ¿verdad? Entonces, que Dios restaure un matrimonio que está a punto casi de divorciarse. Entonces, ahí creo que ahí está el poder de la Cruz. Entonces, yo puedo decir que el poder de la Cruz restauró el matrimonio porque intentamos muchas cosas anteriormente para salvar nuestro matrimonio, pero cuando intentamos Jesús en nuestra vida, fue realmente lo que cambió, lo que restauró y lo que ha mantenido este matrimonio adelante. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué le puedes recomendar a las parejas que pueden hoy estar pasando por una situación difícil, aún caminando en los caminos de Dios? Pues, el matrimonio no es fácil, pero cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, ahí está la clave más importante, porque Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando llega un conflicto, porque van a llegar, no creo que haya un matrimonio que no tenga diferencias, que no tenga alguna cosa que no esté de acuerdo, pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos nosotros dialogar, platicar y llegar a un acuerdo. Siempre cuando, siempre con el propósito de que Jesús sea el centro de todo. Entonces, yo lo que les digo a los matrimonios, hemos tenido bastantes testimonios de matrimonios que han venido con nosotros a pedir un consejo, a pedir una palabra y realmente les digo, pongan a Dios en primer lugar. La palabra lo dice, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, la palabra lo dice, es real, es efectiva, entonces es el consejo más importante, porque no hay otro consejo más importante que busquen de Dios, que pongan a Dios en su matrimonio y todo va a salir de una manera más mejor. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora un poquito de este dueto que haces con David Alfano. Cuéntame cómo nace la colaboración para el tema. Bueno, pues este año pasado escribí esta canción y básicamente la escribí porque obviamente estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. y pensando en el sacrificio de Jesús, el que ha demostrado por nosotros, y dije, ¿cómo expreso ese agradecimiento a Dios? Agradecimiento por ese regalo de la salvación. ¿Cómo lo expreso? Bueno, pues escribiéndole una canción más, pero por el sacrificio de la cruz. Porque tenemos, tengo canciones, hay una canción que se llama Agradecido estoy, que le agradezco a Dios por otras situaciones en mi vida, pero el agradecimiento por el sacrificio, específicamente, eso me motivó a escribir esta canción. Y pensando en un amigo que es pastor y es salmista que vive en Monterrey, México, le hice la invitación a David Alfano y pues con mucho gusto aceptó y empezamos a trabajar en el tema, te lo compartí, le gustó mucho y grabamos el video en México, en Nuevo Laredo, México y realmente, pues ha sido una bendición para mí poder tener esta colaboración juntamente con David Alfano, que es un gran amigo, un gran pastor, que precisamente este próximo domingo vamos a tener un evento y vamos a cantar esta canción en vivo en una, aquí en Laredo, Texas. Y pues, felices por esto. Qué bueno, y qué bueno que lo vamos a estrenar aquí en Energía Total. ¿Cuáles son los sueños, las expectativas que tienes cuando las personas empiecen a descargar o fue por la cruz? Pues la expectativa más que nada es que la gente se ha tocado por Dios. O sea, el propósito de la cual escribimos canciones no es para que conozcan mejor en el solito. O sea, es que, bueno, si me conocen a mí, pues van a escuchar mi canción, ¿verdad? Pero realmente el propósito principal es que la gente sea bendecida y que sea salvada, ¿verdad? Porque el propósito de todo lo que hacemos y no debemos de quitar el enfoque principal es que la gente se salva, que la gente conozca de Cristo y que realmente sea restaurada. Hay personas que pueden pasar momentos difíciles en el matrimonio que realmente necesitan una restauración. Hay gente que está pasando por una adicción que realmente necesita esa palabra. Entonces, fue por la cruz. Es un tema que les va a hacer reflexionar y pensar en que Dios está en control de todas las cosas y que tiene una esperanza, una esperanza en Cristo Jesús que Él puede restaurar vidas y levantarlos. Aunque piensen que ya no hay esperanza, Cristo puede levantar a cualquier persona. Entonces, este es el mensaje. Te fue por la cruz. Si tuvieras la oportunidad de hacer otro dueto, ¿con quién lo querrías hacer y por qué? Bueno, mi próxima persona que está en mi mente, y de hecho ya lo medio platicamos un poquito, y nada más que nos ha concretado es con Benjamín Rivera. Ese sería mi sueño, realmente, ser un dueto con Benjamín Rivera. Y luego, pues, claro que estamos vivo, un poco cerca de aquí, de donde vive él, donde tiene su iglesia. Entonces, ya lo conozco. Hemos compartido algunas palabras y realmente, pues, eso sería mi sueño. Pues, muy bien. Eso, entonces, lo esperamos próximamente. Tal vez el próximo lanzamiento, Juan Manuel Solísa, va a ser con Benjamín Rivera. Le dices que ya pasaste por energía. Total, está todo listo para grabar. ¿Sí? Exactamente. Esperemos que se logre. Sí, claro que sí. Dios concede los deseos de nuestro corazón y ve un corazón que anhela llegar a las personas con un mensaje, y un mensaje claro. Y es que en la cruz nosotros tenemos restauración de matrimonios, salvación, sanidad. Qué bonito que puedes plasmar eso en una canción. Juan Manuel, me gustaría muchísimo que tú mismo dediques el tema musical a toda nuestra audiencia internacional y que, pues, lo hagas con una persona en mente, tal vez una situación. Bueno, primero quiero invitarlos a que visiten mi página, juanmanuelsolis.com. Ahí está toda la información. Y quiero invitarlos a que escuchen esta canción por la cruz que la he escrito con todo mi corazón para que tú seas bendecido. Entonces, tú que estás pasando por estos momentos difíciles, tal vez en adicción, en drogas, yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Fue por la cruz. Cristo murió por ti en esta cruz y Él quiere restaurar tu vida. Así que esta canción yo sé que se va a hacer de gran debilición para ti y solamente en Él hay esperanza y salvación. Así que escúchala y se bendecida. Muchísimas gracias, Juan Manuel Solís, con nosotros en el día de hoy. nos vamos con este tema musical. Fue por la cruz, a dúo con David Alfano. Disfrútalo en Energía Total. Cuán grande amor Jesús, fue por la cruz que ha provocado mi adoración, que me ha atorgado liberación, fue por amor, Jesús. Fue por la cruz, fue por la cruz que cambiaste tú mi vida, fue por la cruz que sanaste mis heridas, oh Jesús, oh Jesús, me diste paz y salvación fue por la cruz. Cuán grande amor que demostraste en aquella cruz que ha transformado mi corazón y vino a darme tu perdón. Jesús, cuán grande amor que ha provocado mi adoración, que me ha atorgado liberación, fue por amor, Jesús. Fue por la cruz que cambiaste tú mi vida, fue por la cruz que sanaste mis heridas, oh Jesús, me diste paz y salvación, fue por la cruz que cambiaste tú mi vida, fue por la cruz que sanaste mis heridas, oh Jesús, me diste paz y salvación, fue por la cruz que sanaste mis heridas, y yo te voy a adorar, por ti yo viviré, fue por la cruz que sanaste mis heridas, oh Jesús, oh Jesús, me diste paz y salvación, oh Jesús, me diste paz y salvación, fue por la cruz que cambiaste tú mi vida, fue por la cruz que sanaste mis heridas, oh Jesús, me diste paz y salvación, fue por la cruz que sanaste mis heridas, fue por la cruz, fue por la cruz, fue por la cruz, fue por la cruz, Manuel Solís en energía total, y esperamos próximamente verlo en dueto con Benjamín Rivera, que nos trae el próximo tema.